Nosotros vamos a cantar una canción en español, una canción nuestra de nuestro CD, dedicada sobre todo a Oscar, porque ha sido él quien nos ha dado input para componer esta canción. La canción se llama Viva la Vida! Viva la Vida! Viva la Vida! Viva la Vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!